Antes de ver este video, suscríbete al canal, y no olvides presionar la campanita para conocer más historias de animales. Los seres humanos tenemos la suerte de vivir en casa donde nos podemos proteger muy bien de casi cualquier clima. A veces llueve sumamente fuerte, pero si estamos bajo un techo no será ningún problema para nosotros, ya que no nos llegará ninguna gota. También ocurre cuando hace demasiado calor. Podemos relajarnos y tomar algo frío en la comodidad de nuestro sofá. Pero a diferencia de nosotros, en el mundo hay quienes tienen que aguantarse todas las lluvias del año y los calores más intensos, y me refiero a los animalitos callejeros. Si eres de Latinoamérica, probablemente sea muy común que en las calles de tu ciudad te encuentres con varios perros y gatos sin hogar. Es una realidad que no debemos evitar. En vez de hacer como si no existieran, deberíamos ponernos en su lugar. Estoy seguro que a nadie le gustaría estar afuera cuando llueve sin parar, o cuando el calor no da más. Esa es la finalidad de este video, contar una hermosa historia que nos haga reflexionar, y nos recuerde que los animalitos callejeros necesitan muchísimo de nosotros. Hace unas cuantas semanas en la ciudad de Estambul, en Turquía, hubo una gran tormenta que provocó que las calles se llenaran de agua. Obviamente para las personas que estaban en sus casas no era más que una lluvia, pero para el gato protagonista de este video fue la peor pesadilla. Unos trabajadores encontraron al pobre gatito que fue arrastrado por el agua, casi sin poder moverse. Pensaron que no podrían salvarlo, pero Metin Keskin, el hombre que aparece en este video, hizo lo más hermoso del mundo para salvar a ese animalito. Sin importarle nada más que la vida del gato, este hombre le proporcionó RCP, dejando a todos los presentes sin palabras. El ambiente era muy tenso, todos lo daban por perdido, pero este gran héroe no se rindió, y después de unos cuantos minutos logró hacerlo increíble, reanimar a ese gatito. Luego de eso, rápidamente lo llevó a su vehículo para llevarlo a un veterinario, y gracias a Dios, todo salió bien. El momento fue captado en un video que tocó el corazón de millones de personas, no solo en ese país, sino que en todo el mundo. Pero lo más hermoso de todo, es que según comentaron los medios de noticias locales, Metin Keskin, además de salvarle la vida, decidió adoptarlo. Y hoy puede gozar de una buena vida bajo un techo donde nunca más tendrá que preocuparse por cómo se ponga el clima. Sin duda, es una historia muy hermosa, que nos deja una gran reflexión de vida. Como dije al principio, al contrario de nosotros, los animalitos que viven en las calles, tienen que aguantar sol, lluvia y todo lo que le ponga el destino enfrente. El objetivo de contar esta historia consiste en que nos pongamos en el lugar de esos animalitos, que no tienen culpa de nada. ¿Te imaginas tener que aguantar todo un día de lluvia y frío en las calles, mientras ves como las personas pasan a tu lado con un paraguas sin siquiera importarles? Pues miles, si no millones de animalitos callejeros tienen que aguantar eso y mucho más. Motivo a todos a ser como el protagonista de este video, a quien no le importó que estuviera mojado o sucio, él iba a ayudar a ese gato a toda costa, y personas como él son las que faltan en este mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!